Vamos a seguir con la presentación de Eduardo Barazal Morales, el excoordinador del área de formación de sistemas autónomos de Sceptro VR, NIC-VR, quien presentará sobre las herramientas fundamentales para una buena gestión de redes. Eduardo, te invito a subir al estrado, por favor. Adelante. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Soy Eduardo y voy a hablar en portugués. Estoy aquí para presentarles algo sobre algunas herramientas de internet que podrían utilizar para mejorar la gestión de una red. La motivación que tengo aquí para presentarles es que son de las redes mismas. Es una cuestión de las redes. Porque trabajar con el área de redes es una cosa compleja porque involucra múltiples sistemas autónomos. Es un área que presenta desafíos y es un área crítica porque deja a una persona sin internet, deja a alguien que depende de internet fuera de la internet. Va a sufrir. Vamos, vemos hospitales, vemos diversas empresas que dependen de internet para hacer negocios y otras cosas similares. Entonces, no la podemos parar. Los operadores de redes necesitan entonces, siempre tienen que tomar decisiones rápidas para mantener a la red en operación. Entonces, eso es difícil y las herramientas están allí para ayudar. Entonces, comentándoles un poquito, internet está formada por más de 100.000 sistemas autónomos. Cada una de estas nuevecitas son sistemas autónomos que se comunican unos con otros. Y funciona de esta manera, con uno que le manda la ruta al otro para permitir un camino de comunicación. Y si le echamos un vistazo a ese sistema como un todo, podemos ver que cada uno actúa de manera independiente y solo tenemos control sobre nuestra propia red, pero nos queremos comunicar con otras redes. Entonces, ¿qué es lo que precisamos? Tenemos que entender cómo es el sistema, que es algo complejo, para que cuando ocurra algún problema, podamos tomar una decisión para mejorar la red o mejorar la comunicación y no sufrir ese problema. Entendiendo ese concepto de que dependemos de los otros y debemos entender cómo funciona el sistema entero, es un problema importante para el administrador de redes. Y las herramientas van a ayudar para que tomemos decisiones para mejorar las redes. Aquí yo hice una lista de herramientas que podrían ayudar a un administrador de redes. Quisiera empezar presentándoles los problemas. Quiero mostrarles algunas situaciones problemáticas que una administración de redes sufre diariamente y debe gestionar para luego solucionar y resolver ese problema. Entonces, por ejemplo, puede estar recibiendo un ataque de otra máquina y él quisiera investigar de dónde viene el ataque. Entonces, ¿qué herramienta puede utilizar para ese fin? Por ejemplo, está recibiendo un ataque, empieza a mirar los logs y quiere saber quién está haciendo el ataque, por qué está ocurriendo, quizás para bloquear el tráfico, para tratar de hacer una medida de protección. Y una herramienta que es importante y muchos de ustedes lo deben conocer es el JUICE, que es una base de datos donde se puede buscar información de dominios, IP, sistemas autónomos, e incluso otras informaciones. Y este banco de datos, esta base de datos está en varios lugares del mundo, son varios sistemas de JUICE, no se comunican entre ellos, a veces hay que buscar en unos, a veces en otros. Hay algunas herramientas de JUICE que ya hacen una búsqueda por nosotros, pero es a través del JUICE que identificamos quién es el responsable por el IP que está haciendo un ataque. Entonces, yo quiero mostrar acá, por ejemplo, el JUICE, el registro VR. Entonces, voy a ver el IP que está haciendo el ataque, lo ponemos en el JUICE, el registro VR, y obtenemos la información del registro VR. Y ahí vamos a ver el contacto de abuso, el contacto del titular, y se puede ver incluso el correo electrónico de la persona para luego entrar en contacto, para ver si se puede resolver el problema. Lo que está bueno de hablar de JUICE es que es un sistema público de información y que está pasando por algunas transformaciones, porque ahora se está discutiendo mucho sobre la protección de los datos, entonces la ley general de protección de datos de Brasil, la de GPR, también está influyendo. Entonces, hay muchas cosas que están, muchos JUICE que están sacando una buena parte de la información. Entonces, en la mayoría de ellos el contacto de abuso sigue apareciendo. Entonces, es importantísimo que mantengamos actualizadas las informaciones de JUICE, porque cuando alguien sufre un problema va a ir ahí a buscar identificar el origen y entrar en contacto para resolver el problema. Entonces, esa sería una primera herramienta. Otro ejemplo. Reciben un montón de llamadas y no saben qué es lo que sucede. La red se separa, está muy extraña la conexión, y luego de un tiempo todo vuelve a estar normal, o sea, hay continuidad en la comunicación. Solo que ustedes sospechan que algo sucedió, porque tuvieron varias llamadas en el call center, entonces puede ser que alguien haya robado el prefijo, que haya habido una fuga de rutas, como presentaron en los tutoriales. Y hay, por ejemplo, qué herramienta podríamos utilizar para identificar lo que sucedió y prevenirse para una próxima situación. Entonces, a mí me gusta comentar esta herramienta, el VG Play, que es un Javascript de web application. Usa un banco de datos del RouteViews y tiene una representación gráfica de lo que sucede en determinado periodo de tiempo. Entonces, se puede seleccionar un intervalo de tiempo, el IP, un prefijo, un sistema autónomo, y ver qué sucede con el enrutamiento en un determinado periodo. Lamentablemente, aquí yo tengo una presentación estática, no logro entrar en estos sistemas para mostrárselos a ustedes. Entonces, tomé las capturas de pantallas, pero lo lindo de este VG Play es que se hacen muchos videos, se ponen en YouTube para presentar los problemas que ocurrieron de enrutamiento. Este fue un problema que ocurrió con Facebook. Las personas dijeron, se cayó YouTube. Entonces, se puede hacer un análisis en un determinado periodo de tiempo. Incluso en Ripe está el VG Play como una herramienta, usan el VG Play como una herramienta abierta para el público, para utilizarla. Y si no me equivoco, guardan información por 48 horas durante dos días de los eventos ocurridos. Entonces, se puede ver en esta herramienta si alguien empezó a anunciar su prefijo en determinado momento, o sea, les robó el prefijo y quien lo robó acá va a estar marcado y se podrán ver todas las rutas empezando a migrar hacia el otro sistema autónomo, ya sea porque hizo un anuncio de una ruta más específica o porque hizo un anuncio de la misma ruta pero está más cercano a algunos sistemas autónomos y es por eso que el VGP hizo que la ruta fuera mejor que otras. Entonces, se logra ver qué es lo que está sucediendo a nivel mundial con sus rutas que están siendo propagadas. Entonces, ahí se ven los incidentes que aparecen en una línea de tiempo y se logra identificar lo que sucedió. Es una herramienta abierta, yo solo uso, lo que presento son herramientas abiertas que ustedes pueden utilizar para identificar los problemas, depurar los problemas y resolverlos. Esta aquí es una herramienta que está muy buena y muchos ponen muchos videos de esta herramienta en el YouTube para explicar qué sucedió en determinado momento con un determinado sistema autónomo. Vamos a tomar otro problema. Por ejemplo, un cliente de ustedes no logra acceder a sus servicios, entonces ustedes tienen un sitio web con un servicio web y de pronto les llegan mensajes que le dicen, no logra acceder a su servicio. ¿Cómo se puede ver de la perspectiva del cliente el problema de conexión a sus servicios? Entonces, podríamos pensar en los looking glass públicos. Si lo ponen en Google, looking glass públicos, van a encontrar muchas herramientas de looking glass abiertas. Y varios proveedores lo ofrecen. Estos looking glass son routers que están dentro de un proveedor y reciben las rutas, la información. Y ahí en ese router pueden entrar y dar algunos comandos, especialmente de visualización. Pero algunos de ellos permiten hacer un ping, un trace route. Entonces, si ustedes saben, por ejemplo, que su cliente está accediendo desde un determinado sistema autónomo de determinado proveedor y no está pudiendo acceder, en vez de intentar hacer un ping de su red hasta ellos, pueden ver el looking glass de aquel proveedor. Y a través del looking glass hacer el ping a su sistema, su sistema web, y ver qué es lo que ocurre, dónde está el problema, en la mitad del camino. Puede ser que sea un problema interno de aquel sistema autónomo, pero puede ser algo que está en la mitad del camino. Permite el ping, permite el trace route. Y además, les permite el looking glass, ver en muchos de ellos la tabla BGP. O sea, cómo es que el sistema autónomo está recibiendo las rutas del mundo. El full routing, si está recibiendo las rutas de quien está conectado. Y ahí se puede ver también cómo su propia ruta está llegando hasta él. Entonces, entrará el looking glass público y logran exportar la configuración de rutas que se están presentando. Tenemos algunos que son de líneas de comando y otros son de acceso por la web. Entonces, aquí, para darles un ejemplo, tomé acá el de G8. Ustedes ven que dentro del router que están utilizando el servicio web, pueden encontrar varias opciones. Entonces, si hay un cliente dentro de la G8 que tiene un problema, pueden intentar ver desde la perspectiva del cliente, haciendo ping, trace route, IPv4, IPv6, puede ser un MTR, pueden ver el DIC del host o el BGP. Lo lindo de hablar del looking glass es que muchos permiten reject, o sea, extraer parte de la información de manera más sencilla. No es necesario mirar todas las rutas del mundo y hacer listas sin más listas para encontrar su ruta. Pueden poner filtros para identificar lo que está sucediendo con su propia ruta. Además de esto, me gusta hablar de Hurricane Electric, que tiene un kit de herramientas de GP. Es una aplicación web que está en un sitio web que utiliza datos de la propia Hurricane Electric, de RouteViews y otras, algunas otras fuentes. Y la muestra de manera gráfica que está a disposición de la Internet, las conexiones de un determinado sistema autónomo, la información, perdón, del sistema autónomo, los spheres que están conectados y otros análisis. Yo les dejo algunas imágenes para que ustedes puedan echar un vistazo. Pero ustedes utilizan este Hurricane Electric, lo ponen en Google y lo van a encontrar muy fácilmente. Lo tomé aquí de un sistema autónomo de Colombia. Lea está mostrando que está originando cinco prefijos en IPV4, que está trabajando con RPKI y IPV4, pero que no actúe en IPV6. Entonces, solo buscando con el sistema autónomo, ya me presenta toda esta información. Y aquí pueden ver cuál es el tránsito de él y cuál es el tránsito del tránsito de ellos. Entonces, cómo es que sale hacia el mundo, cómo sus rutas se están propagando por IPV4, porque no tenían IPV6. Tomé este de aquí de Colombia, hice el test y está mostrando cómo se propagan las rutas a nivel mundial. Es una herramienta muy interesante porque se puede identificar cuál es el camino de comunicación y ahí se puede ver si hay algún problema en el medio del camino de comunicación. Puede ser uno de los sistemas autónomos. Y entonces se puede entrar en contacto con el sistema autónomo. También condensa información de juicio y varias más. Les muestra también los prefijos que se están anunciando. Entonces, pueden ver los cinco prefijos que están anunciando, barra 16, barra 18. Entonces, es realmente una herramienta bien interesante. Vamos a ver otro problema. Comentamos, se comentó en el tutorial, perdón, que el piring es muy interesante en cuanto al tránsito, porque en general el tránsito se paga, el piring es gratuito. Entonces, se tiende a ir más a buscar piring. Claro que dependiendo de la distancia, el costo puede ser muy alto para llegar hasta allí. Pero normalmente el piring parece más interesante que hacer un tránsito. Entonces, ¿dónde se puede encontrar información de piring? ¿Dónde están las redes? ¿Dónde están ubicadas? Entonces, queremos reducir los costos del proveedor y hacer que los demás también bajen sus costos para ustedes. Y ahí está el piring de B, que es una base de datos. Dos, para que la gente pueda publicar las informaciones de piring, de conexiones de piring. Y eso depende de colaboración. Hay que registrarse y publicar la información. Si todos publican la información, tenemos una base de datos robusta que puede ser utilizada por todos. Es muy importante. Se puede encontrar información de infraestructura, de políticas de piring, de intercambio de internet o IX. Se hace un análisis de flow, por ejemplo, de su sistema autónomo, de cuánto tráfico está yendo para un sistema autónomo. Y se puede buscar aquel sistema autónomo. Y dicen, bueno, ¿pero dónde está ubicado? Y ahí van a ver en el piring de B. Puede estar ubicado en determinado data center, en determinada región. Y pueden hacer qué. Pueden hacer un estudio para llegar a ese data center y reducir sus costos. Entonces, en vez de que su tráfico salga por su tránsito, salen por el piring, que normalmente es gratuito. Entonces, hay múltiples ventajas de participar del piring de B. O sea, además de que ustedes puedan ver informaciones de otros, otros pueden encontrar sus informaciones. Por eso es importante registrarse. Es una información. Es un sistema muy sencillo. Aquí yo puse la información del propio NIC-BR para mostrárselos a ustedes. Tiene información de políticas de piring, que tiene una política abierta de piring, que todos pueden hacer piring con NIC-BR. Pueden ver que a veces hay políticas más restrictivas, más selectivas. Y ahí deben entrar en contacto con el otro sistema autónomo. Pero si tiene una política abierta, es suficiente llegar a conversar. Y ellos van a aceptarles que hagan piring con ellos. Ahí pueden ver si tiene IPv6, si tiene IPv4. Y un poco más sobre la institución. Esa es otra fuente de datos que se puede utilizar. Otro tema interesante es que muestra los Internet Exchange, de los que participa. Entonces, el sistema autónomo está participando de determinado Internet Exchange. A veces se puede buscar directamente o se puede buscar en Internet Exchange para hacer un intercambio de tráfico. Entonces, cuando ustedes tienen su tráfico yendo para varios sistemas autónomos, quizás a ustedes les cuesta hacer el transporte hasta un sistema autónomo. Entonces, quizás pueden ahorrar tiempo si ustedes hacen piring con ese sistema autónomo. Aquí tenemos otro problema. Por ejemplo, una determinada máquina no logra comunicarse con otra. Y empezamos a preguntarnos, ¿será que el problema será mío o será de otras personas? O sea, cuando queremos saber si el sistema está fuera del aire o es un problema de conectividad que tenemos. Entonces, en ese caso, tenemos una herramienta, algunas herramientas que podemos utilizar. Una es el Down Detector y el otro Down for Everyone or Just Me. Entonces, con eso se puede identificar por servicio o también identificar un sitio, si está accesible para ustedes o para otras personas. Entonces, con el Down Detector, quieren saber si hay algún problema con el área de juegos, por ejemplo, en la PlayStation Network. Y ahí va a mostrarles que en aquel periodo de tiempo hubo algunos incidentes reportados, pero no fueron tantos. Y cuáles fueron los problemas más identificados, problemas de conexión con el servidor. Entonces, pudo haber habido un problema de comunicación. También hubo problemas de login. Puede ser un problema de la aplicación. Entonces, es información que el administrador de redes logra obtener hasta para informar a su cliente, porque muchas veces está queriendo acceder a determinado servicio y puede usar el Down Detector para identificar ese problema. Aquí tenemos el Down for Everyone or Just Me. Es muy sencillo. ¿Está accesible para mí o no? O sea, ¿está fuera del aire para mí o está para todos? Entonces, se pone, aquí yo puse Netflix y me dice, es solo para ti el problema. Para el resto del mundo todos están logrando acceder a Netflix. Entonces, a veces están intentando acceder a un servicio, una página web, pueden buscarlo allí y les va a decir si el problema es solo suyo o si es con los demás. Y ahí tienen servidores distribuidos por el mundo y hacen la misma conexión para la URL que ustedes colocan y les muestra si el problema es un problema personal o es un problema generalizado. También me gustaría comentar que en esta área de administración de redes es importante la unión. Nosotros a veces pensamos que un sistema autónomo compite con el otro, pero si pensamos como administradores de redes, estamos queriendo hacer qué? Una Internet mejor para todos. Por lo tanto, es importante que compartamos la información. No hay nada más interesante en nuestra área que participar en algunos grupos de mail. Acá dejo con ustedes algunos brasileños, el GTR, el CAIU, el GTS, donde pueden inscribirse. Las discusiones son en portugués, pero nada que un Google Translator no los pueda ayudar a traducir. Y también tienen las propias del ACNI, como el ACNOG, el NANOG, otro de Brasil, que es Brasil Pre-Inforum. Entonces, compartan la información. Si tienen algún problema, publiquen su información. Quizás otro tenga el mismo problema que ustedes tienen y resuelvan el problema en conjunto y va a ser mucho más fácil. No sufran solos. Publiquen su información y ayuden a los demás. Como ya vimos, la Internet está formada por varios sistemas autónomos. Cada uno de nosotros precisa comunicarse también sobre los problemas y no solo con los bancos de datos. Y no es difícil también encontrar en otras redes sociales grupos de discusiones, como en Telegram, Facebook, Whatsapp, Discord. O sea, ustedes buscan esa información en Google. Siempre hay alguien que publica en una red social para intentar armar grupos de trabajo, grupos de respuesta cuando sucede algún problema. Entonces, no trabajen solos. Es una herramienta muy útil lograr hacer la publicación de información, pedir ayudas. Los grupos de discusión de su propio país son muy importantes que participen. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes sobre las herramientas. Aquí lamentablemente no las puedo abrir para mostrarles en la computadora. Pero quería comentarlas porque a veces tenemos un problema y no sabemos qué es lo que puede ayudarnos. Entonces, es bueno tener un abanico de herramientas que nos permita encontrar el problema y solucionarlo. Entonces, aquí abro el espacio para preguntas. Y quien desee, tenemos una grabación en el canal de YouTube de Niki BR, donde mostramos cómo utilizamos cada una de estas herramientas. Ya fue una presentación de tres horas. Acá tenemos unos 20 minutos para presentarlo. Entonces, quisiera ahora dejar el espacio abierto para preguntas. Muchas gracias. ¿Tú sabes si detectan si está caído el sistema para IPv4 o IPv6 o si hay alguna respuesta en general? De ver si realmente es solo IPv4 o IPv6. Pero creo que es algo que les damos un get y bajamos de lo que hay. Si hay IPv4 o IPv6, él te dará respuesta en ese sentido. Meio genérica mismo. Pero no entré tanto en ese detalle, hasta porque en la documentación ellos no explican mucho. Gracias. Ariel. Para aportar una herramienta más que me parece súper interesante. Hay una herramienta Unix que se llama MTR, muy usada. Y hay una gente que hizo una página que se llama mtr.sh, que es un looking glass súper completo con un montón de herramientas y donde uno puede elegir desde donde puede hacer las mediciones. Y creo que está bueno que todo el mundo lo conozca para ponerlo en su cajita de herramientas. Muchas gracias por la contribución. Yo concordo con usted. Cuando hicimos la presentación, era de tres horas, existen inúmeras otras herramientas que nos gustaría mostrar. Yo gusteis de ver, hasta en la presentación de RPKI, que habló del BGP Alert, que es una buena herramienta también para nos tener avisos de que está pasando de problemas. Entonces, infelizmente, no da para mostrarmos todo aquí en poco tiempo, pero quis mostrar un pequeño conjunto, seleccionei algunas y esta es... Lamentablemente no podemos hacer eso porque... No hay más preguntas en línea tampoco. Hay una serie de comentarios que te agradecen la presentación. Ah, bueno, se están compartiendo el link al canal de YouTube de NINVR, ahí en el chat de Zoom. Así que una más. Tenemos tiempo para una más rápida. Adelante. Ok. Sávio, do Brasil, do IFN. Yo soy de Brasil, del IFN. Eduardo, yo vi lo que comentaste de una de las herramientas de juicio para usar como información, información vinculada a los bloques de IP y proveedores y número de AS. Pero, ¿cómo está la situación con el cambio del juiz por el WordUp? ¿Hay alguna información sobre si está actualizado, si se implementó? Es que el juiz, además de ser un servicio, es un protocolo, un protocolo antiguo y la gente está cambiando. El nombre sigue siendo juiz porque ya está ampliamente difundido. Lo que vemos es que se ha modificado porque el juiz como protocolo es muy antiguo, pero el nombre sigue siendo el mismo. Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Excelente presentación. Les pido un aplauso para Eduardo. Gracias.